Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a reaccionar nuevamente en el canal porque tenemos a los dos en el canal, a los dos en el canal, no a los cuatro, a los dos, tenemos a los dos en el canal, Lucha Villa y Vicente Fernández, cantando parece que fue ayer. Es un tema, es un tema de Armando Manzanero, pero también van a tocar el mariachi Vargas de Tecalitlán y esto va a ser en vivo, no os lo podéis perder porque esto no tiene desperdicio ninguno. Ya sabemos la voz que tiene Lucha Villa y sabemos el bozarrón que tiene Vicente Fernández. No, o sea, esto es imperdible, imperdible. Recordad seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en la plataforma Morada, ¿de acuerdo? Y tenéis habilitado un canal de WhatsApp en el primer comentario fijado. Dejaré el link para que podáis uniros a ese WhatsApp. ¿Qué pasa en ese WhatsApp? Pues en ese WhatsApp iré poniendo los links que van saliendo a diario en el canal porque muchas veces YouTube no lo notifica. Iré mandando mensajitos de buenos días, buenas tardes, buenas noches, videos y demás cositas de lo que hago en mi día a día, ¿de acuerdo? Y alguna cosita más también mandaré por ahí, ¿vale? También mandaré. Venga, vamos a empezar. Lucha Villa, Vicente Fernández. Parece que fue ayer. Recordad que por problemas con derechos de autor tengo que ir parando el vídeo cada ciertos segundos para respetar el trabajo de dichos artistas y para respetar mi trabajo. Venga, vamos allá. Bueno, pues ya los tenemos aquí preparadicos a los dos, ¿de acuerdo? Recordad, si os gusta esta clase de reacción, por favor, regálame un like que es totalmente gratuito, ya lo sabéis. Y suscribiros al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones, ¿de acuerdo? Mirad, estoy cromada. ¡Estoy cromada! Venga. Venga, vamos a empezar. Lucha Villa, Vicente Fernández. Esto tiene que ser imperdible. Sonido como que de muchísimos años, ¿eh? Cuidado. Está colgado hace 12 años este vídeo, pero creo que tendrá muchos más años. Tendrá muchos más años. Parece que fue ayer, cuando te vi, aquella tarde en primavera. Es bueno escuchar esta reacción con audífonos. Es muy bueno. Se escucha clarísimamente la voz de Vicente Fernández. Clarísima. Se escucha clarísima la voz de Vicente Fernández. Así que si tienes cascos, venga, ir a la de ya. ¡Chum! Y volver. ¡Chum! Vale. Está cantando en una categoría que se llama sob. ¿Vale? El sob es un anclaje de cuello y cabeza. Es como... Sob es como que lloradito, por decirlo de alguna manera. Es muy llorado, muy... Requiere una laringe bastante baja. Requiere una laringe bastante baja. Y es como lloradito, ¿no? Es como que... Esa calidad se le llama sob. S-O-B. Sob. ¿Vale? Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé por vez primera Vicente Fernández lo bueno que tenía también que se metía bastante en el papel en lo que estaba cantando, ¿verdad? O sea, era una cosa que él absorbía las canciones. Absorbía esa canción. Todo lo que estaba cantando lo estaba transmitiendo. Lo estaba transmitiendo a la persona que le estaba cantando. En este caso a Lucha Villa. O le estaba transmitiendo al público y demás, ¿no? Es el rey y seguirá siendo el rey siempre, toda la vida. De Dios. Soy tan feliz De haber vivido junto a ti por tantos años Vale, para cantar esta categoría que se llama sob se requiere muchísimo effort. Effort. O sea, fuerza. ¿Vale? Effort igual a fuerza. ¿Vale? Se requiere muchísima fuerza en el cuerpo. Pero, evidentemente, para sus cuerdas vocales no le hace ninguna constricción. Lo cual es muy buena categoría para cantar el sob. ¿Vale? Es muy buena categoría para cantar. Claro, con todas las estructuras de apoyo trabajando pero sí que es cierto que los pliegues vocales están bastante relajados. Lo cual también es algo fundamental para cantar. Y más en esta categoría, ¿no? Evidentemente, pues, Vicente Fernández... Yo estoy hablando de la categoría de sob. ¿Vale? Pero sí que es cierto que, evidentemente, Vicente Fernández cantaba de todo. El regional mexicano incluye muchísimas canciones. Que eso es caso aparte. Eso es un género, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estoy diciendo es una categoría de la voz. ¿De acuerdo? Una categoría de la voz que utilizan muchísimos cantantes. ¿Vale? Entonces, pues, bueno. Sabemos que Vicente Fernández cantaba regional mexicano. ¿Vale? Tenía una voz muy baja, una voz muy de pecho, una voz muy varonil, una voz que imponía muchísimo, imponía muchísimo esa voz, ¿no? O sea, es característico de Vicente Fernández. Parece que fue ayer eras mi novia y te llevaba de mi brazo. Si os habéis dado cuenta, también a la hora de vocalizar, es muy importante también vocalizar. Se le escucha perfectamente, por lo menos con audífono, se le escucha perfectamente. Y, ¿os habéis dado cuenta? La nariz, ¿vale? Abre muchísimo esa nariz para cantar. Eso que le lleva a tener muy buena proyección. O sea, es como que... La nariz en la categoría de soft es súper importante también, ¿vale? Porque también es aireada. Esta categoría es muy aireada. Utiliza muchísimo aire. Esta categoría es el soft. Y, claro, pues es normal que se le abran un poquillo así los caños de la nariz, ¿no? Aparte de que ya los tenía abiertos. Cuidado, ¿eh? O sea, no estoy diciendo que las está exagerando ni nada. Cuidado. Es que siempre estáis ahí al puntillo. ¡Al puntillo! ¡Al puntillo! Pero no, estoy hablando de la categoría de la categoría que está cantando, ¿no? Parece que fue ayer cuando dormido yo soñaba en tu regazo. La está susurrando, la está... Es que la está llorando, la está susurrando, la está interpretando muy bonito. Tiene un anclaje muy bueno de cuello y cabeza, siempre os lo digo. Pero la categoría de soft es que es muy importante. La categoría de soft tener un buen anclaje de cuello y cabeza. Cuello, cabeza y torso, ¿vale? Es muy importante. Está cantando con unos pliegues vocales bastante finos, ¿de acuerdo? También es cierto que lo que es el body cover, se le llama, las cuerdas vocales, las tiene bastante separaditas, lo cual es una voz bastante aireada. Le sale la voz. Lo que viene siendo entre las cuerdas vocales le sale el aire bastante y es una voz bastante aireada también la de Vicente Fernández. Sobre todo en esta canción, ¿eh? En esta canción. He escuchado muchísimas y no en todas. Evidentemente canta en soft, porque no. Y evidentemente, pues claro, en todas no canta así de relajado y tal. He visto espectaculones de Vicente Fernández, que eso fue estratosférico cuando lo conocí en los Juegos Panamericanos hace dos años, creo que está la reacción en el canal. Dos años y fue impresionante. ¡Impresionante! O sea, me dejó a luz y flipada. Me dejó. Con todo el espectaculón que tenía. Tenía ese... Ese es también muy característico de Vicente Fernández. Es de hacerte tan feliz. Es muy característico de él. Lucha Villa como que se está derritiendo un poquito, ¿eh? Se está derritiendo un poquito bastante, ¿eh? Es como que todo muy íntimo, ¿no? No han salido, no, no ha salido... Bueno, pues evidentemente en el vídeo, en el vídeo, en la información de abajo, ponía que estaba tocada por el mariachi Vargas de Tecalitlán, el mejor mariachi del mundo, evidentemente. A huevo. Para mí, el mejor. Para mí el mejor y para muchos también. Pero sí, sí que está tocada por mariachi Vargas de Tecalitlán. Parece que fue ayer Eras mi novio y me llevabas de tu brazo Puedo asegurar que Lucha Villa, o sea, Lucha Villa tiene en esta canción concretamente tiene la voz más grave que Vicente Fernández. O sea, y eso es difícil, pero difícil, ¿vale? Difícil, pero difícil. O sea, seguramente esté muchísimo más baja. Es que Lucha Villa tenía una voz que era impresionante, o sea, era impresionante, era estratosférica la voz de Lucha Villa. Mucho aire también y al principio de las frases Parece que fue ayer Muy aireado también. Los pliegues vocales bastante separaditos. Por eso se escucha tanto esa salida de aire, ¿no? Parece que fue ayer Se escucha muchísimo esa salida de aire y eso es que tiene los pliegues vocales pues un poquito separados, ¿no? Soy tan feliz Pues sigue siendo De mi vida la fraganza De nuestro amor Nunca ha existido ¡Qué bonito! Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz ¿Puede ser más bonito? O sea, ¿puede ser más bonito lo que acabamos de ver? No, no puede ser más bonito No puede ser más bonito O sea, es que... A ver, es que para... Partiendo de la base que son dos voces totalmente con muchísimo effort Son dos voces con muchísima potencia con muchísima proyección Los dos en este caso estaban cantando en la categoría de sob Como os comento La categoría de sob es la laringe bastante baja Y así como que lloradito ¿No? Es como que... Como que si estuvieran cantando tristes ¿No? Esa es la categoría de sob Pero realmente, evidentemente pues ellos cantaban géneros que evidentemente no tiene que ver nada la categoría que estoy diciendo con lo que cantaban ellos ¿Vale? Es diferente Es totalmente diferente Pero para que sepáis que eran unos maestros de el sob Los dos Tanto el uno como el otro Por lo menos en esta canción En esta canción la pusieron muy bien en práctica esa categoría Amores No tengo nada más que añadir No tengo nada más que decir Sí, sí que tengo que decir Que me sigáis en las redes sociales Tanto en Instagram como en Facebook como en la plataforma morada ¿Qué estáis haciendo? Que no me estáis siguiendo ya A ver ¿Qué estáis haciendo? Y también seguirme en el canal de WhatsApp que también lo tenéis habilitado En el primer comentario fijado tenéis todo ¿De acuerdo? Tenéis pues eso el enlace al WhatsApp y tenéis pues también cuando voy por la calle poniendo en aprietos a gente que eso no lo podéis perder tampoco porque realmente me lo paso muy bien y soy yo misma aunque en los vídeos también soy yo misma pero me veréis más misma yo todavía me lo paso genial la verdad me lo paso muy bien y nada y lo he dicho que espero que os haya gustado si os ha gustado regalarme un like que es gratuito ya lo sabéis regalarme un like sal por ahí ¿vale? y suscribiros al canal y darle a la campanita y a todas las notificaciones que también os saldrá por ahí que tenéis todo aquí abajito aquí abajito y donde pone mostrar más donde pone y más ahí tenéis también más información de mí ahí tenéis todo un besazo enorme desde España desde Zaragoza os quiero muchísimo gracias por estar siempre conmigo de la mano chao nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!